Soria es un paraíso. Estamos rodeados de pinos, de naturaleza, de tranquilidad, de paz. Aquí hay prácticamente de todo a nivel natural. Lagos, montañas, bosques, animales... Cualquiera que ame la naturaleza es un entorno paradisíaco. Es una pasada. Respirar ese aire tan puro que hay, puede oír los animales, siempre ves algún corzo, puedes ver pájaros, no sé. Es algo que no tiene precio. Esta zona es un enclave especial, en donde la trufa es de una calidad extraordinaria. Es un clima frío en invierno, pero es bastante seco, y en verano es muy suave, es casi ideal para la cría del pato. Yo creo que, en cierto modo, es un privilegio trabajar en un entorno como este. Estos productos que tiene nuestra tierra, que son productos humildes, que son productos sencillos, disfrutar de los brotes, de las flores que cogemos en cada temporada, de esas setas que son recién cogidas y van como del monte al plato, ¿no? Eso es alta gastronomía para mí, el producto, la calidad, y luego la sensibilidad con la que lo hace, ¿no? Soria, pues de siempre, desde que me convencí yo aquí, la alimentación ha sido siempre el principal motor de esta provincia. Me dedico a seguir con la tradición familiar, que era una tienda de alimentación seleccionada. Anteriormente estuve con mi abuelo y mi padre, en total unos 75 años. Pertenezco a la tercera generación, de una familia que ha sido ganadera. Mi abuelo fue ganadero, mi padre es ganadero, y ahora, pues yo también soy ganadero. Los animales son muy agradecidos contigo. Es como una familia, pertenecen a parte de tu vida. No sé dónde hemos nacido y dónde vivimos, ¿no? Y vamos. Yo creo que moriremos aquí. Mis raíces son estas. Yo me dedico a hacer vigas de madera y a hacer estructuras con la madera, entonces es el sitio ideal para mi trabajo. Desde mi abuelo, mi padre, me enseñó a distinguir los pinos, a saber en qué zonas pueda haber mejor madera, en otras, estar aquí es una maravilla. Para mí la trufa es un medio de vida, es un poco la unión entre la naturaleza, el hombre y los animales. Es una recolección totalmente manual y muy artesanal. Para mí esta tierra es todo. Es mi vida, es donde yo me he criado, son mis raíces, son mis orígenes, y es donde mis abuelos fundaron esa casa de comidas, donde mis padres han continuado y donde yo quiero seguir viviendo y algún día mis hijos. Mi cocina hacerla en otro lugar sería diferente, no tendría ese alma, no tendría esa sensibilidad, no tendría parte de mí. Yo creo que si el monte nos da esos frutos, nuestra cocina tiene sentido. Ahora mismo estamos en lo mayor de la alimentación a nivel nacional y realmente solo hemos hecho aprovechar lo que teníamos de siempre, que es nuestra naturaleza y nuestro entorno. Tenemos un entorno privilegiado, un producto excepcional, lo importante de todo esto es poder disfrutarlo con amigos o con compañía. Disfrutar con amigos de la comida es algo que no se puede explicar, porque te rodeas del círculo que más quieres, el círculo donde tienes más confianza, donde te sientes más cómodo, y disfrutar con un plato de comida, da igual si es de cocina tradicional o de cocina vanguardista, eso no importa, es el momento, las sensaciones del disfrute, y creo que la gastronomía hay que compartirla y hay que disfrutarla, no solamente en una mesa, sino en el campo, en cualquier sitio, siempre que sea en buena compañía. Gracias. 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 Gracias.